Y queremos saber cómo está la calle en Rafaela hoy, cómo está en este nuevo día de cuarentena, digo, en esta renovación. Hoy terminaría la primera etapa de la cuarentena que se renovó en la conferencia que brindaba el presidente Alberto Fernández el último domingo. Pero ahora está Lucas Cura que nos va a informar también de la situación en las farmacias respecto a la demanda que sabemos que es sostenida y sobre todo si hay faltantes de algunos elementos. Lucas, buen mediodía. ¿Qué tal? Soy Mariano, buen mediodía. Bueno, con una situación particular porque nos acaba de frenar nuevamente un móvil de la policía y nos acaba de controlar una vez más nosotros que estamos con la acreditación correspondiente para poder circular dentro de las calles de Rafaela. Bueno, y a mis espaldas, como verán bien, estamos ubicados en calle Güemes y avenida Santa Fe, lo que es la farmacia Corach. Recién, bueno, teníamos la oportunidad de poder conversar con alguno de los farmacéuticos. Nosotros vinimos con la idea de poder tener alguna conversación al aire, pero bueno, no pudo ser debido a la alta demanda que hay. Ahora no se puede ver, pero recién había una fila de aproximadamente 5 o 6 personas que se acercaron hasta aquí con la idea de poder buscar o conseguir algún producto que se necesitaba. Muchos de ellos haciendo la cola aproximadamente entre un metro y dos de distancia entre cada uno. Bueno, bueno, lo más importante, y esto es lo que nos decían también dentro de la farmacia, por el momento no hay faltante, pero sí tenemos que decir que estamos en presencia de una de las farmacias, podemos decir, quizás más conocidas de la ciudad, con una posición sumamente céntrica, porque está ubicada aquí en pleno centro de la ciudad y eso hace también que mucha gente se acerque. No hay desabastecimiento, pero sí hay mucha demanda. Esto es lo que nos decían recién, había una cola muy larga, nos decían que en las primeras horas de la mañana es donde está más tranquilo, pero luego se empieza a acercar mucha gente y es un movimiento casi constante. 5 o 6 personas paradas en la brea, ingresan de a 2, son atendidas también algunos de los farmacéuticos con barbijos o con guantes de látex también para tomar distancia y para evitar algún posible contagio. Así que nosotros estamos aquí, en estos momentos no hay mucha gente haciendo cola, pero como lo decíamos recién, es casi constante y permanente el movimiento de gente que hay, porque al igual que en muchas farmacias de la ciudad, aquí también se acercan para poder conseguir algún producto que en estas horas sea muy importante y sea de necesidad básica. Muchas gracias, Lucas. La tranquilidad de que no hay faltantes, eso es importante. Y recordar que hoy es día feriado, aunque en medio de estas idas y venidas y había feriado Puente Ayer y demás, como que pasó inadvertido, pero hoy estamos, digamos, transitando un feriado en la ciudad de Rafael en esto de adelantar el 2 de abril. Muchas gracias, Lucas, como siempre. Exactamente. Un saludo para todos. Hasta mañana. Hasta mañana.